El grupo de 5 a 12 años, la balanza entre el beneficio y el riesgo es, desde luego, totalmente distinta a la que se puede tener en otros tramos de edad más elevados. Lógicamente, la COVID-19 en tramos etarios más elevados tiene una gravedad mucho mayor, con unas consecuencias mucho más relevantes desde el punto de vista clínico. Estamos hablando de hospitalización, ingreso en unidades de intensivos, estanzas prolongadas, incluso de mortalidad. Mientras que niños ya hemos dejado claro, y yo creo que todos lo sabemos, que tiene una incidencia clínica más leve, con menos incidencia y menos trascendencia.